¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Y bienvenidos a One Piece Pirate Wario 4 Seguimos con la aventura, estamos en la isla ya de dulce de Big Mon Y estamos en la misión 3 Quemamos con Luffy, solamente podemos ir con Luffy Eso sí, nos ha hecho gastar mucha pasta Sanji para subirle un poquito ¡Oh! Vamos a luchar contra Sanji No es que quiera spoilear, pero... ¡Sanji! ¡Sanji! ¡Oh! ¿Por qué ellos? Eso como Sanji, en el fondo ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sanji! ¡Oh! ¡Oh! Tienes un kuin Sanji ¡Oh! 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 ¡Sanji, yo he subido un poco a Sanji! Bueno, no, no he llegado a su lado zapato a Luffy. Pero sí, sí, hay que verlo con su lado. Me gustaría que fuera con el traje original, o sea, la capa y la blusa esa blanca que lleva. Bueno, bueno, no, no. Suerte, quiero ver si hay algo nuevo, ¿no? No, no, hasta que Hatakuri lo vamos a tener clarísimo que no. Aquí tampoco. No me pienso gastar ni un duro. Hostia, no me pienso. Taca aéreo, estos pasanji, tío. ¿Por qué no vamos a gastar criatura? Podemos con el amor libre, ¿no? Ah, está bien. Pe, 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 pe. En verdad, ni le pegamos con el tentamiento, solamente lo aguantamos. ¿Por qué no me hayan que romper? ¡Suscríbete! 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 ¡Esto tampoco pienso hacer! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡UUU ut! ¡Suscríbete! ¡Fr fuelsamente ha pasado re처�os Fe. ¡Vamos! ¡Espera! ¡¿Qué? ¡No hay nada que ver con esto! ¡No hay mentira! ¡No hay mentira! ¡Eso que no lo haré, pero no lo haré! ¡No lo haré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo hemos aprovechado, bien. Lo hemos aprovechado, bien. Lo hemos aprovechado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!